La actriz Livia Brito no ha tenido una vida muy fácil que digamos. A lo largo de su vida ha tenido múltiples infidelidades, varias demandas y ahora el karma sí que le está dando bastante duro. A pesar de ser una de las actrices más cotizadas de la televisión, su vida personal ha opacado su vida profesional. Es por eso que hoy vamos a hablar acerca de los chismes más fuertes y los más polémicos que ha tenido Livia Brito. No te puedes perder este video. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Últimamente el nombre de Livia Brito ha estado en todas partes. Y no solamente por la última demanda en la que se metió, pero remeter en contra de un fotógrafo en Cancún. Mucho se ha dicho de que ahora esta actriz está pagando por todo lo que hizo, asegurando que el karma sí existe, afectando su carrera. Vamos a hablar primero de las infidelidades. Así es, estamos hablando en plural. Livia Brito tenía una relación con el colombiano Danny Frank, pero en el 2012 ella le fue infiel a él con Salvador Cervoni, con quien trabajaba en la telenovela Abismo de Pasión. Supuestamente la actriz fue totalmente descarada y hasta lo llevó a su casa, cuando justamente tenían una reunión con muchos amigos. En su defensa Livia dijo que no sabía que iba a estar tanta gente, y que además no tenía ni la menor idea de que iba a pasar algo con Salvador Cervoni, como si mágicamente de la nada hubiera parecido esa relación. Después de esto Danny Frank la perdonó y siguieron su noviazgo como si nada, hasta que nuevamente la actriz le puso el cuerno. En el 2013 Livia Brito fue captada, dándole un tremendo beso a Juan Diego Covarrubias, su compañero en la telenovela de que te quiero te quiero. Supuestamente Livia iba a terminar con Frank para estar en una relación estable con Diego, pero este se cansó de esperarla, pues Livia únicamente quería tener una relación en secreto con él. Después Livia y Danny siguieron como si nada nuevamente, hasta que por tercera vez la actriz le puso el cuerno, a pesar de que ellos ya estaban comprometidos. En este momento surgieron los rumores de que Livia Brito y José Ron tenían un amorío, y fue entonces cuando Danny ya le dijo adiós mamacita, se cancela por completo el compromiso. Pero a pesar de todo lo que ya había vivido, ella todavía le puso el cuerno a José Ron con Lenida y la Rosa, quien a su vez la fue infiel a la cantante Faye. Al parecer mientras más tengas un triángulo amoroso en tu vida, más éxito vas a tener, al menos esto según Livia Brito. Si nos adentramos en el tema de las demandas, Livia Brito no ha tenido ni una ni dos. Ha tenido varias. En el 2014 Livia Brito iba a estar en una obra de teatro, llamada Qué Rico Mambo. Los productores le dieron un adelanto de 100 mil pesos, y como ya tenían el contrato, la anunciaron por todas partes. Pero a la mera hora Livia Brito aseguró y dio un comunicado en sus redes sociales, de que por salud no se podía presentar. Y así fue que el día del estreno no fue. Los productores aseguraron que el comunicado únicamente lo dio a través de redes sociales, y que a ellos no les dijo nada. Por lo tanto la demandaron, y la obligaron a regresar ese dinero. Pero pasaron varios meses, en lo que Livia Brito les regresaba este cash. Además de esto, Livia Brito también fue demandada por unos vecinos, de un edificio donde ella y su novio, Zaid, el caballero urbano, entraban como si nada a utilizar el gimnasio. Los vecinos se quejaron porque ellos entraban armando un desfile, ya que ellos eran acompañados por enormes camionetas, y mucho equipo de seguridad, los cuales por cierto traían instrumentaria, para defenderse por cualquier cosa. Cosa que asustaba a muchísimas personas. Además en esta demanda los vecinos aseguraron, que ellos ni siquiera tenían por qué estar ahí, ya que no vivían en ese edificio. Y por último, hasta este momento la demanda que también tiene Livia, es por parte del fotógrafo, al cual arremetió en Cancún. A final de cuentas el karma le está pegando bastante fuerte, y en su momento le llegó con Zaid, el caballero urbano, ya que se dio a conocer que Livia le encontró mensajes, bastante subiditos de tono, con hombres. En su defensa Zaid había asegurado, que ya le había platicado a Livia que había tenido encuentros con hombres, pero Livia bastante confiada de sí misma, aseguró que estando con ella, todo eso iba a cambiar. Pero oh chiquita sorpresa, esas cosas no se esconden, y siempre salen a la luz. El karma también le llegó a Livia después de lo del fotógrafo, cuando le quitaron los protagónicos de varios proyectos que tenía en puerta. Además de que su contrato está próximo a vencer, por lo que está en tela de juicio, si se renueva o de plano se lo quitan. De igual manera han dejado a Livia Brito vestida y alborotada, pues ha estado a punto de casarse en dos ocasiones. La primera con Danny Frank, la primera fue como ya te lo mencioné con Danny Frank, el cual decidió cancelar el compromiso. Después tuvo otro compromiso con Zaid, el caballero urbano. En donde vale la pena mencionar, Livia fue quien le pidió matrimonio a él, pero después de que echarle los mensajes cancelaron esto. Definitivamente la vida de esta actriz no ha sido nada fácil, pero muchos dicen que esto ha sido gracias a que ella misma lo ha provocado. Ahora yo quiero saber tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y dime aquí abajo en los comentarios, ¿Tú qué opinas de la vida que ha tenido Livia Brito? ¿Crees que se merezca todo el karma? ¿O tal vez lo único que está haciendo es atraer energía negativa a su vida? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que subimos contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Nos vemos muy pronto. Bye.